Buenos días, Vladi. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Vladi. Hola, ¿y ustedes? ¿Cómo le amanece este lunes? Bueno. Francis. Un lunes y marrón. Así es, así es. ¿Eh? Otro llamado más. Se vuelve en San Francisco de Macorí. ¿Cómo te fue de fin de semana? Excelente, Francis. Bueno. Recuerda que había motivos para celebrar. Ya te vi, ya te vi. Este fin de semana, anoche, ¿verdad? Ya tuvimos que comenzar a limitarnos. Lamentable, ¿verdad? Porque hace un momentito, decía Carolina, de la inseguridad que vivimos. Pero que, miren, resulta contradictorio también que el ciudadano, nosotros que tenemos la libertad de andar por nuestras calles, de poder, ¿verdad?, ¿verdad?, recrearnos un domingo, el franco macorizano, el ciudadano, tenga que recordarse tan temprano. De por Dios, eso no debe de ser, eso no debe de ser, eso no debe de ser, no es posible. Y hay que cuidarse, hay que cuidarse, no se puede salir. Sí, pero debemos de cuidarnos, pero no podemos someternos a esto, no podemos someternos a esto, señores. A lo que previo a un llamado a huelga aquí en San Francisco de Macorís, tú tengas que estar en temor. Ay, no, que tengo porque las calles, eso no puede ser así. No. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos la libertad como ciudadanos, señores, de transitar por nuestras calles. Qué lamentable, ¿eh? Así es. Qué lamentable, Francis Carolina. Vamos inmediatamente al ámbito noticioso. En el ámbito internacional comenzamos inmediatamente. El...